El Distrito Federal 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 Coyoacán es un truco colonial que tú puedes visitar con sus calles de adoquín y empedradas por donde puedes cuasear. Lindo, qué lindo es México, linda es su capital, sus parques son primorosos y ponente en su palacio nacional. Lindo, qué lindo es México, lindo es su Distrito Federal, Carival, Discolamena y Bellas Artes, y en el centro es su preciosa catedral. Lindo, qué lindo es México, linda es su capital, sus parques son primorosos y ponente en su palacio nacional. Lindo, qué lindo es México, lindo es su Distrito Federal, Carival, Discolamena y Bellas Artes, y en el centro es su preciosa catedral. www.champag.ac.gov 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 . Gracias.